Cuántos jilgueros y senzón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descanse el general Francisco Villar Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que vi a duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que goljean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Que no lo he dado A su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y senzón te sin parar Y que sus trinos se oyen en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós Adiós, adiós Mis abecillas Descansavillas, yo también quiero recordarle a mi nación Que hay en Parral, descansavillas En el regazo del lugar que él tanto amó Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina por la Valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Música Pasan los años Pasan los años Sus recuerdos están en la historia De Pancho Villa que hace México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Y estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Música Descansa general Música Reposa gran tesoro Música Por tus hazañas de oro Música Mi México te amo Música 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 Autoridad Todo es el nombre que mereces Por ser valiente Por ser valiente y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su celda comenzaba a deletrear Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza Si su grandeza era de él se la llevó Música 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 Vieron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música 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 Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Música Nacido en lo de Saucedan Es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Música Honor le hace al uniforme Que porta de federal Música Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Pa' defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante Música El cabo sauce de sombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo sauce Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Música Fui soldado de Francisco Villar Fui soldado de Francisco Villar No envidiaba No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, 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 ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Música Música Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, 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 ay Música Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Música Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, 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 ay Música Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Música Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Música Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Música Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Pierro Basal les decía No sé de qué están hablando Música Junto con sus compañeros Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga Cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan A enredar Música Dice que mejor se muere Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Pido permiso señores Pa presentar a un amigo De Juliacán, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Música Tiene más vidas Que un gato A traición Lo balasearon Con cinco tiros De escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando Coloradeando De sangre Por suerte Y no lo mataron Música Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá Le decía No más Que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer Al parecer lo cumplió Porque le cambió La vida Música Música Israel Israel su hermano dice Por ti Onde quiera Me muero Mi deber Es protegerte Por algo Soy el primero Y el que no lo quiera creer No más Que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos Lo respetan Las muchachas Lo han amado Música Diecinueve años Son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas Se da roce Es un hombre hecho Y derecho El miedo Lo desconoce Música Y al expresente A mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo Conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Alguien de tu sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México Mi México te admira Y alaba tu valor Música También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú Música A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Música Bajo el cielo Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Música Música Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa a honor Música Adiós celosa madre Adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Música Adiós don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe Blanca Flor Música Hablar de Francisco Villas enorgullece mi pecho Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación Y de la revolución siempre fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo y al paredo lo mandó Dos descargas le tiraron y ninguna le pegó Allá viene un telegrama y ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado por don Francisco I. Madero Respeten la vida villa que en México yo lo espero Que ese tren venga escoltado con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua Que villa tanto estimaba como aquellas siete leguas Cantando me voy, cantando doy muy pocos por menores A villa después de muerto le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores Se oyó tronar una escuadra por la espalda de un valiente En florecía Zacatecas le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayó Moró Benavides Malherido de un palazo Como le tenía miedo Así sucedió este caso Calibre cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Pior si pega esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Manuel Correa Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Juan muro su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Deje de matar pecho a techo Cuando me veas No te asombres La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa muro Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho Y a muertos Los tenían que regresar Ayer el ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino Un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo Oscar y Enrique Sus padres también Su hermana Voy a relatar un hecho Aunque triste Verdadero Le tocó la de perder A la familia Landeros Se murió Nacho Macías También Carlos Contiveros La luna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará ya en Sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Siete cuerpos se velaban Se veía la cosa muy triste Carretera de modales Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Por ordenes de Renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente Nomás el quedaba vivo Le pide a Dios por sus almas No las echara a los niños Se oyó tonar una escuadra Por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del ochenta y ocho El día cinco de marzo Cayó Muro Benavides Mal herido de un balazo Como le tenía miedo Así sucedió este caso Calibre cuarenta y cinco Siempre ha sido muy pesado Peor si entrega esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Manuel Correa miró Que cayó su compañero Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Juan Muro su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Tiene matar pecho a pecho Cuando me veas no te asombres La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas hacía tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa Muro Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras he nacido Salvador, así es su nombre López del Transo Apeído Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron En el suelo lo dejaron Doloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decían Más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero El que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super comando Con el cartucho cortado La quieren pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrella se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar El mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Es de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Para un hombre de Durango He compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Agustín es muy querido por sus compadres a Iones Por parte de los Garcías tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no temen a morir Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle